Hola mis amiguitos, estoy con ustedes y a mi me tienen aquí con la misma ropa, en la misma esquina, porque estoy haciendo mis introducciones Ok, hoy nos vamos para Colombia, vamos a disfrutar de esas ricas paellas, que paella, si dice plato paisa, bandeja paisa Ivón, déjate que paella, ni paella, 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 pa mi, pa todo el mundo que venga una bandeja paisa colombiana, porque saben que, verdad Donde me estaba quedando con mi hermano, ellos son colombianos, verdad, y el hermano de Eric me dice, Ivón, hazte una bandeja paisa Y dije, por qué no, buena idea, así que vamos a la cocina y te voy a estar dando los ingredientes para rico plato colombiano, bandeja paisa estilo, verdad No puertorriqueño, sino con un poquito de sabor boricua Porque saben que nosotros los boricuanos Los ponemos siempre en nuestro toque Pero esto es una bandeja paisa colombiana Por aquí tengo los ingredientes Que vamos a usar para nuestra bandeja paisa La bandeja paisa es un plato tradicional colombiano Y como saben, ¿verdad? Eric y su hermano son colombianos Y querían que yo le hiciera esta bandeja paisa Para la hermana porque Eric ya sabe que está en mañana Ok, por aquí tengo chorizo colombiano Necesitamos chorizo Necesitamos harina pan para hacer Porque esto lleva arepa Lleva aguacate Un huevo frito Plátano maduro Frito Por aquí tenemos lo que es el chicharro Ya lo tengo adobado Y por aquí tengo una carnita molida Que ya también cociné Está cocida Y por aquí hablan de unas habichuelas Que vamos a guisar Estas habichuelas Las pueden ver Yo tengo una Un link abajo Les voy a dejar aquí abajito Cómo hacer las habichuelas colombianas ¿Ok? Así que lo primero que vamos a comenzar es Poniendo nuestro chicharrón Porque eso se va a hacer todo a la misma vez Voy a poner las habichuelas El arroz Voy a hacer la arepa Todo a la misma vez Es que lo primero que vamos a hacer Nuestro Porque esto es el damas Nuestro chicharrón Bueno Por aquí tengo Ya el agua ¿Verdad? Que va a comenzar el film Y yo lo que voy a hacer Es que voy a poner Mi chicharrón Y este chicharrón Más o menos se cocina Como polvo Media hora Recuerde que le va a botar su grasita Y se va a cocinar En su mismo aceite No necesitamos echarle aceite ¿Ok? Ahí está Vamos a dejar de la Que comience a hervir Lo tapamos Le bajamos el fuego a mediano Cuando empiece a hervir Lo tapamos Y lo dejamos ahí Por lo menos 20 minutos Volteándolo Para que se cocine Y ven por ambos lados ¿Ok? Bueno Parte de nuestra bandeja Paísa Son las habichuelas guisadas Aquí estamos guisando las habichuelas ¿Verdad? Por aquí tengo Lo que es el chicharrón Se está cocinando Tengo ajo Por aquí tengo Mi arrocera Sabes que como somos Pocas personas Ya no hemos usado la olla regular Estoy usando mi arrocera ¿Ok? Ahora vamos a hacer Lo que es la arepa Bueno Aquí tengo una taza Medidora Y Recuerden Yo no voy a hacer muchas arepas Así que Yo voy a hacer Media taza Media taza Porque yo lo que quiero Hacer Lo que es el plato ¿Verdad? Para que vean Como necesita arepa Pues yo le voy a hacer Su arepa Ok Para nuestra arepa Aquí tengo un poquito de sal Y le voy a poner Mantequilla Más o menos Ahí como Media cucharadita Mantequilla ¿Verdad? Y le vamos a poner Agua Y vamos a menear No se le pone Mucha agua Pero lo bueno De esta masa Es que si usted Le pone Extra agua No se le daña No es como la otra masa Que tiene que estar Echándole más harina Con esta nomás Esta es fabulosa Me encanta Esta para trabajarla Ok Ahí está Yo le voy a echar Dos cucharitas más de agua Una Y dos Y vamos a volverla a menear Y ya veremos Nuestra masa Para la arepa Así de fácil Sencillito Ahora Se hacen Aquí salen dos arepitas Miren Fácil Miren Dos Ahí salen Dos arepitas Y no son Y van a ser Bastante Grandecitas No van a ser Pequenitas Así que Con media taza De De harina Hacemos Dos arepas Ok Ahí está Aquí yo las voy a dejar Para cuando ya esté Casi lista la comida ¿Verdad? Comiendo nuestras arepitas Calientitas Recuerde Lo primero que usted Tiene que poner A cocinar Es el chicharrón Porque eso se tarda Hay gente que lo frica en aceite Yo lo pongo A hervirlo en agua Que se cocine Y después que se cocine Entonces pues Con la misma grasa Que suelta El chicharrón No tiene que usar aceite ¿Sabes? Pero tiene que tener Mucho cuidado Porque Cuando empieza a soltar La grasa Empieza a brincar Y puede darle Una quema Bien fea Ok Vamos a dejarlo aquí Van a hacer Dos arepas Y por allí Tengo el huevo Y tengo El aguacate El huevo Pues lo vamos a freír Cuando ya estén El plato Listo Ok Así que Vamos a esperar Que les voy a enseñar Que les voy a enseñar Que por aquí Ya corté Lo que es el plato Maduro Ahí está Y tengo el chorizo Ahí también Ready para freír Bueno mi amor Nuestra masa Le ponemos Bien redondita La ponemos al centro Y le ponemos La otra bolsita Y con la mano Presionamos un poquito Y con Lo que es el picador La ponemos Y le hacemos presión No mucha No mucha presión Porque no queremos Que nos quede Muy aplastada Y entonces Que hacemos Le ponemos La misma bolsita Le ponemos Los redondones Y O con la mano ¿Verdad? Simplemente Lo arreglamos Un poco así Pero yo le aconsejo Que con la bolsita Es mucho mejor Porque no se le pega La mano Y queda A mi me gusta Eso Cuando yo hago Mi punta Me quedan Perfectas Me quedan Super 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 De bien Y Así mismo Con este método Usted puede hacer Su gordita ¿Verdad? Para esas personas Que dicen Ay pero es que yo no sé Que no me quedo Tan redonditas No me quedan bonitas Pero miren Y con el mismo Plastiquito Usted me lo va Alineando Digo si es que La quiere perfecta Y así le quedan Mire Mire que chulis Naskin Ahí Montamos un poquito Como está abiertito Y miren Dígame Si no quedó Perfecta A mi A repa Me parece Que le hice Una profesional Mire eso Fácil Y sencillo Así que Usted viene Coge su arepita Otra Para que aprenda Cuando es Por ejemplo La pupusa Así mismo Usted en el medio Abre Pone el relleno Tapa Volve a ir Pone el redondo Y pone aquí Le pone el plástico El plastiquito El plastiquito Déjame coger Esta poquitito En la que Con esta esta A ver Y Con Porque con el rodillo No me gusta Me gusta así Y entonces Ponemos redondito Ahí Miren Miren Esta así Que me va a quedar Perfecta Miren Ahí está Perfecta Miren 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 Se me sale Ah No importa No importa Miren Que importa Usted viene Pa La hace otra vez La aprieta bien La pone en el medio Aquí Y con esto Presión con la mano No mucha Y esto así Le va dando vueltas Pa 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 Con el mismo dedo Miren Le va dando la vueltita Para que cosa que Se vayan Que vaya quedando Perfecta Ahora sí Miren Dígame Dígame Que a no le gustó Su arepa Ahí está Miren Ahí está Ahora sí Miren Redondita Bien churis Nakin Bien original Bien profesional Bien profe Así que Aquí tengo dos arepas Miren que fácil Y que sencillo Así que aprendieron A hacer arepitas Para su bandeja paisa O para Esta Le mete queso adentro Miren Usted le mete huevo Le mete carne Le mete de todo Quedan riquísimas Están con las venezolanas también Así que Vamos Con el siguiente paso Por aquí tenemos la carne Ya le subí un poco El fuego Un poquito más Y recuerde Estar meniéndola Para que se cocine Parejo Ok Yo le di la vueltita Entonces lo que tiene que hacer Que la coge Igual Igual La vira Porque como yo lo había mirado Voy a ponerla para el mismo lado Ahí Y eso se cocina Bien rico Y ahí mismo Con ese aceite Que va soltando Se va a freír Ok Ya la Vamos a comenzar A servir Nuestra bandeja paisa Lo primero que vamos a hacer Es Vamos a poner Nuestro arroz ¿Verdad? Que yo lo tengo aquí Y Vamos a ponerlo ahí Vamos a ponerle Las habichuelas Ok Por aquí le pusimos Nuestro chicharrón Nuestro plátano maduro Vamos a ponerle también Por aquí Lo que es El chorizo Ahí está el chorizo Vamos a ponerle Las habichuelas Nuestras habichuelas Vamos a ponerle Por aquí Laderito Ahí están las habichuelas Vamos a ponerle Lo que es La arepa Por aquí Y le vamos a poner La ripita Y el huevo encima Y el pedazo De aguacate Y así termina Nuestra bandeja paisa Vamos a poner Nuestro huevo Encima del arroz blanco Y lo que le falta Es La carnita ¿Verdad? Vamos a poner Lo que es la carnita También Por ahí Por ahí Por ahí Por el ladito De las habichuelitas Vamos a ponérsela Por aquí Esta es La famosa Bandeja paisa Así que Mis amores Yo espero Que le hagan ¿Verdad? Gustavo Esta rececita Para complacer De las peticiones Así que Vamos a sacarle La forma Bueno ¿Y qué es lo que le falta Para hacer una rica Bandeja paisa? Le falta Su aguacate Ahí está ¿Verdad? Le vamos a poner Dos pedacitos De aguacate Y como pueden ver Aquí está Mi bandeja paisa Ahí está Vamos a ponerle La tortillita Por aquí abajo Ahí está Ahora sí La arepa El chicharrón El chorizo El aguacate El huevito La carne molida La bichuela El plátano maduro Y así termina Mi bandeja paisa Así que Dios me lo bendiga No olvides suscribirte Regalame un like Desde mi cocina A tu cocina Cocinando Con el gón Saludos a nuestros hermanos Colombianos Allá en Colombia Y a todos ¿Verdad? Los que están en mi página Besitos Bendiciones para ustedes Que este año 2017 Les traiga ¿Verdad? Bendiciones Hasta que sobre Abre Por aquí tengo a mi gato Que está a mi lado Porque ya olió Y él también dice Que él es colombiano ¡Ja! Así que mis amores Nos vemos No te olvides Suscribirte Regalame un like Y compartir este video Con amigos y familiares Que tengan una noche Placentera Bye Bye